Oye, ¿ya estáis aquí? Pensé en ofreceros mi oferta una vez más Perdón, es que justo he pasado un avión Ah, bueno ¿Estáis seguros de que no os gusta la idea de estar encarcelados por toda la eternidad? Te dije que estoy jodidamente seguro Deja de repetírmelo, perra Deja de actuar como si fuese una especie de paraíso o algo Sé perfectamente qué tipo de existencia miserable estás ofreciendo Así que no jodas Rechazada No deseéis ser juguetes para mí, disfruto, ¿eh? ¿Eh? Con juguetes me refiero a vosotros Quiero decir, ¿pero esos dos juntos son simplemente tan cómicos? Os hiciste una extraña promesa el uno al otro, ¿no? Promesas pecarias con el único fin de imponeros mutuamente vuestros egoístas deseos Aunque en primera vista parece que tenéis intereses mutuos En realidad solamente estáis jugando el uno con el otro Pero la pregunta es ¿Quién está jugando con quién? ¿Ah? ¿A qué te refieres con eso? ¡Oh, ya! Estoy parlateando ¿No me entendéis, perdón? Por supuesto que no, sois pecadores por una razón Está chalada ¡Qué típicos pecadores! ¡Me encanta! ¡Oh, esa chica estúpida es bastante linda, ¿no crees, Zack? Bueno, espero que sigáis disfrutando de vuestro castigo ¡Eres tú la que es una estúpida! ¡Juguetes! ¡Joder! Siento que voy a vomitar Zack No es momento de hablar Continuemos Un camino continúa a través de los barrotes Me pregunto si este camino lleva al cruce del principio ¡Ay! Le doy a minimizar el juego, perdón ¿Qué ocurre? Creo que he oído una especie de voz Sí, se oye como una voz, ¿no? ¿De fondo lo oís? Yo no ¿No lo oís? Voy a subirlo más Bueno, ya ha parado la voz Voy a subirlo más, si no Ahora cuando vuelvo a sonar la voz Pero se oye como... Así ¿Cómo? ¡Wooow! ¡Wooow! Así se oye, ¿eh? También Así se oye ¿Lo oís? Ah, ok Voy a volver a bajar De eventos fantasmales, espectral ¡Wooow! Sí Ey, ¿qué pasa? Voces De nuevo Correle, que aquí espantan, sí Oh, Dios mío La llorona Está rara la llorona, ¿no? ¡Tame con tu rabo su llorona! ¡Tame con tu rabo su llorona! Un poco rara está la llorona, ¿no? Ah, ¿qué pasa? Algo que se parece a una mano humana Se está moviendo Es dedos Charly Una mano Uno de los prisioneros de esa perra ¡Hala! Lo puse patateo Dice ¡Eh, Claudio! ¡Mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Bueno, pues ahora sería ¡Ay, mi mano! Porque se le ha matado la mano Está en tan mala forma Que su cuerpo se deshace Oh, mierda Se deshace Sí Tendría que ser un se Se deshace con solo pisarlo Esto le pasó Por aceptar la oferta de presión eterna Que esa perra nos mencionó antes Este tipo es más inútil Que las tetas de un jodido toro Comparaciones Parece que hay gente Que es incluso más tonta que yo Si tú lo dices Ey, déjalo Ya está bien tieso No, está vivo No, no hay coma No está vivo O sea, está morido Eso Está bien morido Está bien tieso Está muerto Está muerto Sí ¿Eh? ¿Tú qué crees? Que no te acabo de decir Que está bien tieso Veremos hasta aquí Hemos perdido ya suficiente tiempo En esta gilipollez Sí El fondo de la celda está oscuro Y no te permite ver nada Un olor nauseabundo Y un pregna en el aire Se puede ver la silueta De un bulto teñido De rojo oscuro La cual está sentada allí Inmóvil El tieso Supongo ¿Y algo especial? No lo oí O era como si Si algo estuviese podrido No sé por qué me recuerda El pajarito Ay Pobre pajarito Está oscuro Y apenas se puede ver Pero el suelo Parece mortal Está lleno de pinchos Un pajarito YouTube Quisiera el que tenía Que estar enfrente No Claudio Tú tampoco Ninguno merecía morir Saludos Bienvenidos niños Felicidades por llegar tan lejos Como podéis ver Visad donde no debéis Y caéis a una muerte por pinchos Pero en realidad No es tan malo Como lo hago parecer Solamente hay dos caminos Sí Cada camino termina En un lugar Ligeramente distinto Eso es todo ¿En cuál camino Decidáis tomar? Depende solamente de ti Bueno El castigo se espera Más adelante De todas formas ¿Vale? Como sea ¿Cuál será? Bueno Sois dos Después de todo ¿No es hora De terminar Con esta Tontita farsa? Vosotras Y vuestras Infantiles Promesas Así me da risa Creo que es una Promesa injusta Teniendo en cuenta Que vais a morir De todas formas Bueno Suficiente de eso De igual manera En esta habitación Vosotras dos No tomaréis El mismo camino Os deseo La mejor De todas las suertes Estoy esperando Ver Quien acaba Castigado Primero Cheli Mierda ¿Por qué Tiene que hacer Todo tan tedioso Cuando Cuando demonios Voy a poder salir De aquí Debo mantener La calma Esa estúpida Perra ruidosa Tengo tantas Ganas De hacerla Pedazos Ey ¿Por qué Estás en tu mundo? Después de que Te encargues De esa mujer Asegúrate De matarme A mí también Una vez Que estemos Fuera Joder Colegas Solo piensas En una cosa No pareces Dispuesto A matarme Después de todo Es por esa mirada Vacía Que tienes Oh Y mi promesa Contigo No sirve Hasta que Salgamos De aquí Soy consciente De eso Mientras tanto Haz algo Con esa mirada Vacía Con cara De muñeca Que tienes Y mientras Lo haces Deja también De preguntarme Mierdas Estúpidas ¿Entendido? Pero Una promesa Es una promesa Deja de darme Órdenes Está bien Lo siento Movamos el culo Bueno Por aquí Parece que tenemos Una especie De Puente Aquí El camino Continúa Al otro lado Parece Que podemos Llegar Si saltamos Saltar Tan lejos Yo no lo conseguiría Mierda Bueno Entonces ¿Quieres que te lance Al otro lado? Como la otra vez En plan Fiu Buen viaje ¿Vas a poder lanzarme Múltiples veces Al otro lado? Mierda Hay como varias plataformas Bueno Si la cago Entonces caerás De cabeza Lanzarte Es pan comido El problema Es que no puedo Controlar Como de fuerte Te tengo que lanzar En ese caso Es mejor No hacerlo Chale Nada más El camino Continúa Al otro lado ¿Y aquí? Ey ¿Qué pasa? Este puente De cuerda Podría romperse En cualquier momento Estoy segura De No No estás No estoy segura De si aguantará Mi peso Y mucho menos Para aguantar El de dos ¿Ah? No sirve de nada Pero es que ambos Salgamos de aquí Maldición Ey ¿Cuál es el plan? No podemos ir Por ningún lado No tenemos otra opción Que separarnos Si hacemos eso Lo conseguiremos No estoy segura No estás segura ¿Qué cojones pasa Si nos morimos? Pues nos morimos Y ya Eso no es El que pasa Vale Perdón por preguntar Algo tan estúpido Supongo que nos morimos Y ya Movamos el culo Ve 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 Llegaré al otro lado Por los pelos Una pistola No tengo otra opción Que cruzar Y asegurarme De que no me alcancen Las balas Vale Hay un problema Cómo se corría Porque no me hace falta Correr seguramente Ay Quiero echarme Para atrás Vale Es con este botón Ok Si no corro Me alcanza No se asegurísimo De alguna manera Lo conseguí Zack ¿Qué es esto? Zack y yo Salimos en la pantalla Bienvenidos Al programa De juegos Chale Ey ¿Otra pistola? Espero Que no se le ocurra Dejarse matar Ah Colega No tiene sentido Pensar en gilipolleces Así que Solo tengo que saltar Y cruzar al otro lado ¿Eh? ¿Qué demonios? ¿Hacia qué lado salto? Ah Mierda Terminaré llegando Sin proviso Quedó Mierda No puedo saltar Tan lejos Joder ¿Qué camino tomo? Retrocede Zack ¿Eh? ¿Por qué? Puedo verte En la pantalla De aquí Zack Salta en la dirección Que te diga Para que puedas Llegar a salvo Zack Te escuché la primera vez Todo lo que tengo que hacer Es atroceder ¿No? Sí Si continúas Como te digo Ya vale Creo que puedo Volver Por mi cuenta Si tú lo dices Vale Tengo que regresar Y ¿Y lo de escrito? Welcome a nuestro programa De juegos extremos Hoy tenemos Hoy estamos Con nuestros concursantes Número No se sabe En el día de hoy Tenemos laberinto extremo Con pinchos Está bien Derecha Derecha Diagonal Creo que Era la diagonal Zack Ve hacia la diagonal Derecha Estoy regresando Estoy regresando Así que deja de darme Jodidas órdenes ¿Me escuchas? Como sospechaba Esto es un callejón Sin salida Ah Te acabo de decir Diagonal Porque vas a la derecha Ah Joder Diagonal Derecha Ay no Mierda Tenía que darle abajo Estoy tonto Abajo Sería La diagonal A la izquierda Creo A la izquierda Y abajo Creo Y abajo otra vez Zack Se supone Que debes Seguir Hacia Eso Intento Zack Cuando regreses Da cuatro pasos A la izquierda Y salta Hacia adelante Zack De allí Salta en diagonal A la izquierda Después Salta hacia arriba El único camino Es hacia arriba De Ahora te los detalles Puedo verte en la pantalla Así que pensé Que sería más rápido Si te dijese Qué hacer Eso Y que si no consigues Cruzar La situación Se pondrá peor No soy una especie De peón En un juego De ajedrez Deja de tratarme Así Creo que aquí Sí Efectivamente Ya no hay más traducción Creo que este era el punto Donde me había quedado Sí Así que lo siento Pero esto se tiene que dar aquí El directo y el vídeo Las dos cosas Ya continuaremos A lo mejor Para la semana que viene Depende de cuánto Tenga traducido Pero bueno Ya no tengo más traducido Lo siento mucho No voy a dar tiempo A terminar el piso B3 Pero vamos Que ya está casi terminado el B3 O sea Nos queda ya poco Contenido De este De este piso Y luego pasemos el siguiente Y luego despedirnos Porque lo va a traducir todo Ojalá Tuviese esa velocidad Para traducir Vamos Ojalá Pero no lo creo Lo dudo mucho Así que bueno ¿Qué os ha parecido? Lo que hemos podido jugar Durante todo el directo Está todo bien Pues me alegro Yo quiero ver Que los miedos Son potentes Sí Ahora son potentes Porque es una ángula eléctrica Y dice Claudio Que corriente me salió Ah sí Un corriente sí Es un chiste Dice Claudio Que el desenlace Lo siento Claudio Tendrá que ser Para las próximas semanas Y eso Así que bueno Yo lo siento mucho Pero esta cosa Tiene que quedar aquí Vamos a guardar Que no se me olvide Ah bueno No me deja No pasa nada Hemos guardado Antes de que empezase El escape room este Así que igualmente Pues luego Cuando vayamos a empezar El directo la próxima vez Pues me pongo en este punto Y ya está Bueno a ver También es que Habrá mucho diálogo Una vez que llegue A eso Porque igual puedes Llegar al otro sitio Y a ver si te deja guardar Creo que cuando llegue Hay diálogo Pero vamos a ver Ahora se pondrá a hablar Supongo Ah pues no Pues no No se puede guardar Supongo que Hasta que no lleguemos Ahí con Rey Y tal No me dejarán guardar Hasta que no pasamos A la siguiente sala Y supongo que si voy Para acá habrá diálogo Si o si Vamos a ver una escena Si Esto está en inglés O sea Ves Así que nada Le engaño con el yo Por un momento Dije ah caray Como que No Pero no es yo de Yo Es yo de Oye De Yo Sabes Se refiere a tú Si O sea Es como decir eso Oye Hey Tú Si Está en inglés Es el punto Si Lo sé Bueno En fin Que eso Que ya lo continuaremos Entonces Para la siguiente ocasión Gracias a toda la gente Que ha estado aquí en el directo Y demás Y todas las cosas Que ha pasado en el directo Como el fuego Y el dorito El fuego En fin Que luego al final Ha habido fuego O sea Habéis hecho una predicta ahí Buena Porque vosotros no tenéis idea De que iba a pasar Yo sí Y yo no soy el que ha puesto el fuego Así Ah bueno Nya 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 Tienes ahí tú Nya Rodrigo Nya otra vez Nya Rodrigo que si no nos despedimos Nya Nya Tienes vuestros nyas Que si no nos voy a despedir en la vida Nya Otra vez En fin Y eso Antes de que salgan más nyas Espero que os haya gustado Este vídeo Y el directo y todo Si os ha gustado el vídeo De la gente de YouTube Recordad que podéis dejar un like Y me siguen poniendo más nyas Nya 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 Si os ha gustado eso Dejad un like Para que Pues vea que os ha gustado Hasta que Nya 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 Sale Vuelvete a ñacar No Por favor Nya 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 Al paso con ambos seguramente Eso Que suscribíos Para seguir viendo El resto de episodios De esta serie Y activo la campanita si quieres que llegue la notificación Cuando suba más Y bueno Veo muchos nyas Nya 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 Ahí me quedo Disco rayo Nya El Nya Infinito Ahí tienes un Nya Infinito ¿Vale? Por todos los Nyas Del universo Universal En fin No Así que bueno Eso es todo Espero que os haya gustado El directo Del vídeo Y todo Y Deben Do it for you Y hasta luego Adiós Y recuerden que no estoy ocupando Siempre Siempre